Claudia, buenas noches. Manuel, buenas noches. ¿Qué pasa con los ovnis, Manuel? ¿Qué pasa con los ovnis, Claudia? No me digas, dile, infórmanos, a ver qué pasa. Vámonos por partes. Hace meses la NASA comenzó un estudio sobre los fenómenos aéreos no identificados, fenómenos anómalos no identificados. Hoy en la sede de la NASA en Washington presentaron las conclusiones de este estudio. La NASA dejó claro que se tomarán mucho más en serio el tema. Las recientes audiencias sobre los fenómenos aéreos no identificados en el Congreso de Estados Unidos abrieron la puerta para que el tema del antes llamado fenómeno ovni comience a ser tomado en serio. Hoy la NASA, la Autoridad Aeronáutica Espacial de Estados Unidos, se unió a esta tendencia de buscarle una explicación científica a los fenómenos y trazaron la ruta que seguirán para hacerlo. En primer lugar, nombrar a su primer director de investigación sobre fenómenos aéreos no identificados. La NASA reveló que un equipo especial lleva estudiando el fenómeno desde hace un año y aunque no han podido confirmar que exista la vida extraterrestre, hay preguntas que se tienen que contestar. Para lograr esto, la NASA asegura que utilizará la tecnología espacial que tiene a su alcance, pero también usarán inteligencia artificial que permita procesar los datos que han acumulado en años y poder encontrar una respuesta. Una respuesta que, según el administrador de la NASA, debe de ser más cercana a la ciencia que al sensacionalismo. Sensacionalismo que llegó hasta esta conferencia cuando les preguntaron sobre los supuestos restos extraterrestres presentados por el periodista Jaime Maussan en el Congreso Mexicano antier. Y si bien la NASA dejó claro que por el momento no cuentan con evidencia de que exista vida extraterrestre, están abiertos y dispuestos a esta posibilidad. Hasta inteligencia artificial va a usar la NASA para analizar la existencia de los ovnis. Si bien hay registro de algunos avistamientos, no hay hasta hoy una sola prueba que tenga relación con un origen extraterrestre. Pero vaya semana la que nos ha tocado con el tema de los famosos ovnis.